En el auspicio de Universidad de la Frontera, presentamos Tu Mañana de 24 Horas. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Llegó finalmente el viernes 6 con 29 y damos comienzo a esta edición de Tu Mañana. De inmediato vamos a ir con la información también que nos estaba entregando recién Sebastián Marchand junto a Héctor Zafie con este grave accidente en la autopista central. Héctor, buenos días. Buenos días, Carolina. Así es, nosotros permanecemos acá en autopista Vespucio Sur. Esa autopista Vespucio Sur es las pistas que van hacia el poniente, hacia el sector de Budahuel, el aeropuerto, donde se produce muy cerca de lo que es la altura del cementerio metropolitano este accidente que provoca precisamente el vehículo que vemos en imagen, este Toyota Yaris de color gris, que pierde el control producto de que su conductor lo hacía manejando en estado de ebridad. Es por eso que hace pocos minutos fue detenido por carabineros y fue trasladado a una unidad policial cercana acá en la comuna de Los Espejos. Por supuesto, también el otro vehículo que se había involucrado es un taxi que efectivamente circulaba hacia el aeropuerto con su conductor y dos pasajeros que iban pronto a tomar un vuelo hacia el norte de nuestro país y que afortunadamente, y pese a lo que es la espectacularidad de este accidente, el gran nivel de destrucción que alcanzaron los vehículos, se encuentran ilesos. Ellos iban muy bien, algo asustados, por cierto, pero ilesos respecto de lo que fue esta colisión que se produce en la autopista Vespucio Sur. Todo se da en circunstancias en que este vehículo particular pierde el control, choca con la barrera central de contención y rebota hacia otra de las pistas y termina colisionando con este taxi básico y ambos quedan posicionados en la primera pista de circulación que se mantiene aislada. Por lo tanto, mucha atención a conductores que circulan por Vespucio Sur hacia el poniente, hacia el sector de Maipú, Budahuel, ya que la primera pista a la altura del cementerio metropolitano, a la altura de General Velázquez, también se encuentra aislada por los trabajos de limpieza y remoción de estos vehículos que se encuentran siniestrados acá y que, por supuesto, están causando cierta alteración en el tránsito. El resultado, digamos, de alguna manera positivo de este accidente es que ni los conductores ni los pasajeros del taxi se vieron afectados ni lesionados y, por supuesto, en estos momentos se investiga la responsabilidad de lo que fue este conductor que lo hacían a estado de debilidad y que provoca este accidente acá en Vespucio Sur, a altura de General Velázquez y el cementerio metropolitano Carolina. Muy bien, tú decías, Héctor, ahí las buenas noticias son entonces que los conductores están en buen estado. Vemos ahí como el tráfico dentro de todo está fluyendo todavía a esta hora, 6 y 32, pero tomar las precauciones necesarias si va a estar transitando por ahí. Héctor, muchas gracias, buenos días. Y vamos de inmediato a actualizar las últimas noticias policiales. Para eso vamos a tomar contacto con Fabián Collao a esta hora. Fabián, buen día. Muy buenos días, Carla Carola. Vamos a revisar estos operativos que se estuvieron realizando en el sector norte de Santiago, la comuna de Iquilicura, luego de que un carabinero fuera baleado por un grupo de delincuentes. Todo esto ocurrió antes de la medianoche, cuando este funcionario policial, Aluncao II, estaba saliendo de sus funciones desde el interior de la 49ª Comisaría de Iquilicura, iba rumbo a su domicilio. Iba caminando cuando en las calles Volcán Tupungato con Volcán Yaima, fue interceptado por un grupo de delincuentes que iban a bordo de un vehículo, descienden de este y comienzan a percutar varios disparos en contra de este funcionario policial, el cual iba caminando absolutamente de civil. Es en ese minuto que se presenta como policía y pese a que se encontraba herido, percutó algunos disparos en su defensa, lo que provocó la huida de estos delincuentes, los cuales se cedieron a la fuga. Rápidamente, en el suelo herido, este funcionario policial llamó a sus compañeros de armas, que se encuentran en esta unidad policial que está a dos cuadras del sector donde fue baleado, inmediatamente lo trasladaron primero hasta la unidad policial y luego el helicóptero de Carabineros lo trasladó hasta el hospital institucional de la avenida Antonio Varas, donde fue intervenido y se encuentra fuera de riesgo vital, afortunadamente, en estos instantes. Carabineros, el OS-9, el laboratorio de criminalística, estuvo realizando algunos peritajes. Hasta el momento, todo indica que se podría tratar de una venganza. ¿Por qué? Porque este funcionario policial, este cabo segundo de Carabineros, pertenece a la sección investigadora policial, está constantemente realizando algunos procedimientos investigativos y es a raíz de esto que podrían haber cobrado venganza a estos delincuentes. Es parte de la investigación que se está desarrollando por parte de la policía uniformada y revisamos algunas declaraciones por parte de Carabineros respecto a este hecho. Tienden tres sujetos con vestimentas deportivas esbozados en su rostro y uno de estos le procede a intimidar verbalmente, sacando además un arma de fuego. Se lo ataca impactándole un proyectil en su clavícula. Puede uno de estos sujetos haber sido en algún momento determinado detenido por la labor que efectúa nuestro carabinero. Todo apunta a eso, de hecho los delincuentes están identificados, se descarta hasta el minuto de que se haya tratado de un asalto. ¿Por qué? Porque no hubo mayor diálogo de los delincuentes con este funcionario policial. Solo los antisociales llegaron disparando directamente contra él. Al parecer todo sería entonces una venganza, situación entonces que está investigando Carabineros. Vamos a revisar más informaciones, nos trasladamos a la comuna de Providencia. Un insólito hecho que ocurrió al interior del colegio Juan Pablo Duarte que ustedes están revisando en pantalla. Acerca de las diez y media de esta mañana se encontraban los chicos de secto básico en clases de comprensión lectora con un profesor que estaba de reemplazo hace cuatro días aproximadamente cubriendo la licencia del profesor titular. La verdad que él era un poco agresivo ya con los pequeños, pero se pasó de las manos. Se salió de las manos derechamente la clase del día de ayer porque este profesor primero comenzó a agredir verbalmente a los alumnos. Posteriormente habría golpeado a uno de ellos directamente al cuello, al estómago y también con diferentes libros que tenían estos pequeños. Incluso sorprendió a alguno de ellos, el cual estaba llamando a su padre con el fin de poder denunciar esta situación. Inmediatamente este maestro se percató de esto y le tiró el teléfono al piso. Pero uno de ellos logró en definitiva llamar a sus padres. Cuando llegan hasta este lugar se percatan de que además este profesor no los había dejado salir a recreo para que no lo acusaran. La inspectora inmediatamente da cuenta de todo este hecho, sostuvo una reunión este profesor y posteriormente se fue a su domicilio. Pero esto no quedó ahí porque fue denunciado ante Carabineros desde la 19ª Comisaría de Providencia, quien llevó a nueve alumnos, siete varones y doce niñas, hasta el Hospital Calvo Maquena. Se constataron las lesiones, están con heridas de carácter leve. Por eso es que el Ministerio Público determinó la detención de este profesor. La detención de este profesor y de hecho durante esta jornada va a ser formalizado por su presunta participación en toda esta agresión que ustedes estaban revisando en pantalla en profesora de 28 años, Sebastián Ramírez Herrera, que todavía no se entiende por qué agredió a estos pequeños. Revisamos más informaciones, nos trasladamos a la comuna de Lampa específicamente, donde una seguidilla de hechos que están muy confusos hasta estos minutos por parte de esta investigación que está desarrollando Carabineros. Estamos hablando en la calle José Moure Rodríguez, cerca de la 1.20 estaban peleando dos ex pololos cuando de un minuto a otro llega el padre de la mujer, de la joven de 20 años, el cual estaba con un cuchillo y apuñala al ex pololo de su hija de 21 años, el cual queda atendido en el piso, pero a los pocos segundos se perdió la vida. Ante esta situación estaba muy cerca también el padre de la víctima, el padre del joven que había fallecido, un hombre de 63 años, quien atacó con un machete al padre de la mujer, de la joven, para poder defender a su hijo que ya se encontraba sin vida, le causó lesiones de carácter grave y a raíz de todos estos hechos que están, la verdad, que todavía muy confusos, tuvieron que derivar hasta un recinto asistencial al hombre, a la primera persona que atacó al presunto homicidio, pero estaba con heridas fuera de riesgo vital. En definitiva, Carabineros detuvo a los dos agresores, estamos hablando del padre del fallecido, Luis Alberto Sarabia, de 63 años, y el presunto homicidio, Víctor Manuel López Silva, de 47 años, quien se está investigando este asesinato en contra de la joven para poder esclarecer estos hechos. Entonces están realizando peritajes en laboratorio de criminalística de Carabineros y durante esta jornada van a ser formalizados allá en el sector norte de la región metropolitana, en los juzgados de Colina, específicamente, Carola Carla. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias por toda la información. Buen día. 6 con 39. Vamos a ver lo que está ocurriendo en las calles a esta hora. Cuando comienza a amanecer en este viernes 26 de octubre, ya se nos va yendo el mes. Para hoy, la máxima 26 grados es lo que se espera aquí en la capital, cuando a esta hora estamos casi casi en 9 grados. ¿Cómo amanece usted? ¿Quiere contarnos? Escríbanos con el hashtag Tu Mañana. Hacemos un breve alto, regresamos de inmediato con más. Revisamos las principales informaciones internacionales. Evacuaron durante la noche de ayer las oficinas de Time Warner Center en Nueva York. Esto por dos nuevos paquetes sospechosos que resultaron ser una falsa alarma. La alerta se produjo luego del envío de ya 10 paquetes con explosivos a personalidades demócratas y a la cadena CNN. La policía de Nueva York realizó anoche un desalojo parcial del centro comercial Time Warner, edificio anexo a la sede de la CNN en esa ciudad. Esta había sido evacuada, recordemos, hace dos días por recibir uno de estos paquetes con explosivos. La situación se produce en un contexto de gran nerviosismo de la Gran Manzana, donde recordemos las autoridades han extremado las medidas de seguridad luego del envío de 10 paquetes con bombas a líderes y figuras vinculadas al Partido Demócrata y a la propia CNN. Tras el desalojo parcial del centro comercial, la policía informó que no se trataba de nada peligroso. Y continuamos con información que puede revisar también en 24horas.cl. Se trata de una mujer que atacó e hirió con un cuchillo a 14 niños en un preescolar. Esto es la provincia de Xinhuan, en el suroeste de China. La agresora de 39 años usó un cuchillo de cocina para atacar a los estudiantes mientras regresaban a la sala después de realizar unos ejercicios matutinos. Así lo informó la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Banan, en la ciudad de Chongqing. En su cuenta oficial, en redes sociales, se entregó esta información. Después que la policía acudió al lugar, los niños fueron evacuados para recibir atención médica. La mujer que perpetró el ataque fue detenida y la policía inició una investigación para conocer las causas que la motivaron. 6 con 46 y ya vemos cómo hay luz en las calles, luz natural a esta hora en la capital. 6 con 47. 26 grados esperan para esta tarde. Cuando amanece tranquila la capital todavía, sin mayor tráfico, podemos observar. Y queremos saber cómo amanece usted, qué está pasando en su comuna, en su barrio. Escríbanos con el Gato Tu Mañana y ahí vamos a estar recibiendo sus mensajes. Breve pausa, regresamos de inmediato. Vamos con el deporte, hoy me toca a mí. Vamos con Héctor Tapia que tiene sus días contados en Colo-Colo. La mala racha de 8 partidos sin ganar colmó la paciencia de un grupo de directores de Blanco y Negro que son partidarios de cesarlo el fin de semana si es que el equipo no le gana a Audax italiano. Es el entrenador de Colo-Colo, Héctor, sí. Pasaron 72 horas desde la reunión extraordinaria en que el directorio de Blanco y Negro evaluó el despido inmediato de Héctor Tapia. Es un cuerpo técnico serio que planifica. La racha de 8 duelos sin ganar del equipo colmó la paciencia de varios directores. La idea era cesarlo lo antes posible, pero la mesa no logró un acuerdo, un tema que no quedó zanjado y que nuevamente fue tratado en el directorio de este jueves. Lo que acordamos fue apoyar a Tito para revertir los resultados. Eso fue el acuerdo que se tomó. Un planteamiento que ofrece una lectura alternativa si es que Tito no derrota a Audax italiano el domingo en la Florida probablemente no seguirá al mando de Colo-Colo. Yo no puedo asegurar nada distinto que lo vamos a apoyar para que pueda revertir estos resultados. Una decisión que no cuenta con el respaldo del bando opositor liderado por Mosa. Así que si a mí me dijeran que van a traer a Marcelo Bielsa y lo vamos a cambiar por Tito seguramente le diría que sí. Pero si me dicen que vamos a hacer un itinerato, otro itinerato más, yo prefiero morir con las botas puestas con Tito. Dos posturas para un mismo caso, un escenario complejo que así enfrenta el cuestionado entrenador. No soy una persona que a la primera crisis sale corriendo. No es mi costumbre, no es mi forma de proceder. Tapia aún se ilusiona con revertir la situación, pero las cartas ya están echadas. Gracias que el equipo no suman las cuatro fechas restantes, su ciclo debería terminar antes de final de año. Por lo mismo, los nombres de Mario Salas, Miguel Ramírez y Martín Palermo ya están en la carpeta del gerente deportivo Marcelo Espina como posibles reemplazantes, aunque como era de esperarse, la concesionaria también lo descarta. No hay ningún nombre y no ha habido gestión alguna de búsqueda de nuevos técnicos en ese sentido. Yo desviento categóricamente esa situación. Lo cierto es que Blanco y Negro ya piensa en la reestructuración del plantel de cara al 2019, un rediseño en que Héctor Tapia no está considerado. Y tenemos clásico este fin de semana, sí, porque el sábado Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrentarán. Los cruzados quieren ratificar su condición de líderes, mientras los azules se ilusionan con alcanzar a los punteros y asegurar un cupo en Copa Libertadores. Para el duelo en el Estadio Nacional, Frank Darío Kudelka no contará con el suspendido Jean Poseyur, mientras que Gonzalo Jara no será considerado nuevamente por decisión técnica. Jefferson Soteldo, en cambio, retorna tras su polémica salida nocturna, que le costó un castigo interno en la fecha pasada. En tanto, el elenco de Beñat San José prepara algunos cambios para el encuentro. Ahí retornan los suspendidos Germán Lanaro y Raimundo Rebolledo, mientras que Marcos Volados y Andrés Vilches, de pocos minutos en la temporada, repetirán como titulares. En tanto, la gran baja será en Germán Boril por lesión. Tenemos declaraciones, vamos a escucharlas. Creo que los clásicos, más allá de dónde esté cada uno clasificado, o más allá de la fecha, de la altura de la temporada que sea, son partidos aparte de gran intensidad. Y bueno, nosotros queremos, para empezar, poder tener de nuevo un triunfo de visita que hace un tiempo que no tenemos. Llegamos muy bien dentro de nuestras posibilidades en cuanto a seguiduras de victorias y al enfrentamiento con el mejor del campeonato, porque por algo está primero desde hace mucho tiempo. Pero tenemos que refrendarlo. Yo creo que más allá de cómo lleguemos, está la oportunidad de lo que vayamos a hacer en cancha. Y Hernán Clavito Godoy volvió al centro de la polémica. El técnico criticó duramente al plantel y a la dirigencia de San Marcos tras los malos resultados de un equipo que está a punto de descender. Un experto en primera B que definitivamente perdió la paciencia. Pero no solo eso, también los modales. Ustedes saben que esta planilla es liviana, y un equipo inoperante que no hace goles, es complicado salvarse. Hernán Clavito Godoy tuvo su día de furia en Arica. Una planilla de 20 millones de pesos. Ahora se están pagando las consecuencias. El mal momento de San Marcos que sigue en el fondo de la tabla de la primera B hizo que el mítico técnico estallara contra todos. Sus jugadores, la dirigencia e incluso su antecesor, la lengua mordaz del clavo, atacó nuevamente. Hemos sido 100% profesionales que llegamos. Pero aquí ustedes saben que la culpa la tiene Murray. Con Carlos Ferri que hicieron un equipo penca, mediocre. Godoy no tuvo filtro para criticar al propio presidente del club y al ex técnico en la confección de un plantel que hoy coquetea con el descenso, un experto en milagros. Como el veterano de té parece haber perdido la esperanza con San Marcos. He salvado muchos equipos, pero con buenos planteles. Este es un equipito. La realidad es que es lo que es. No es por bajar los de categoría a los chicos, pero un jugador que gane 300 mil pesos, a vos lo que gana 5 millones de pesos, 15 millones de pesos, 20 millones de pesos mensuales. Entonces póngase en la realidad también ustedes. Si en julio tras ser presentado en el norte no le temía a la opción de descender. No le temo, si siempre he estado en estos desafíos. Cuatro meses después, el clavo perdió la paciencia. En 11 partidos ha logrado apenas 12 puntos. Un plantel liviano, dice Godoy, que no dudó en criticar públicamente a uno de sus jugadores, John Agüero, por la falta de goles. ¿Cómo justifico la salida de Agüero? Estaba jugando bien Agüero. No debordo nunca. Nunca entró al aire. Al aire. El guardalina me decía, ojalá se entrara hoy para cobrar penal. Agüero, mucho chiche, mucha maraña inoperante. Para bien o para mal, parte de la historia del fútbol chileno se escribe con su buzo y su pizarra carismático como pocos. En sus 43 años y 25 clubes como técnico, Hernán Godoy ha protagonizado varias polémicas. La más grave ocurrió el año pasado cuando sus críticas contra árbitros y hasta el presidente de la ANFP, Arturo Salah, le costaron cuatro fechas de castigo. Uno de los técnicos más polémicos de Chile vuelve a pegar duro el terremoto que significa las palabras de Hernán Godoy quizás permitan un alza en el rendimiento de un equipo que ya sabe lo que pasa cuando a Clavito se le acaba la paciencia. Y que no me hagan hablar más. Y este domingo se juega una nueva versión del Clásico Español. Esta vez con Arturo Vidal dentro del plantel de Barcelona. ¿Jugará el rey? ¿Qué dicen los medios catalanes? Vamos al contacto con Sergio Pinto que nos informa desde Barcelona. Sergio, buenos días. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Nosotros acá en Cataluña, donde hay dos eventos deportivos que van a marcar este fin de semana. Primero, una nueva fecha del Rally Mundial, el mismo que va a llegar el próximo año a nuestro país. En las siguientes ediciones de 24 horas le vamos a estar contando más detalles de esta fiesta tuerca que les repito, llega el próximo año a Chile. Pero también está el Derby, el Clásico Español. Y nos interesa en particular Arturo Vidal, que nuevamente sale en los dos medios más importantes que hay acá en Cataluña. Hablamos del Diario Sport y también el mundo deportivo. El primero, el Diario Sport, lleva un artículo bastante interesante donde dicen que están acercando posturas tanto Arturo Vidal con Ernesto Valverde, el técnico de Barcelona, que tuvieron una conversación para que se acabe todo esto que se ha armado con Arturo Vidal. También está el tema del mundo deportivo, donde destacan también lo que ha sido Arturo Vidal en los últimos partidos, sobre todo en The Champions, con el Inter, donde jugó un poco más de 15 minutos de buena manera, incluso asistiendo en el segundo gol. Volviendo al tema del mundo deportivo, se me fue una cosa que también la dirigencia de Barcelona habló con Fernando Felicevic, es el representante de Arturo Vidal, también para tratar de olvidar lo que ha pasado, sobre todo el tema de las redes sociales que acá en Cataluña todavía no se olvida. Ahora, el llamado es que Arturo Vidal se enfoque, por supuesto, en el futuro, comience a sumar más minutos y minutos importantes, como fueron el otro día en los partidos de Champions. Y también esperar que sume minutos, ¿por qué no?, en el próximo derbi, en el clásico del fútbol español entre Barcelona y Real Madrid. Seguramente no va a ser titular, así lo dicen los medios españoles durante esta jornada. Repetiría la formación Ernesto Valverde con el brasileño Artur, que sigue siendo muy destacado por toda la prensa. Así que vamos a ver qué pasa con Arturo Vidal de aquí al fin de semana. Bueno, quedamos muy, pero muy pendientes. Muchas gracias por el trabajo que están realizando desde allá. Saludos. Y vamos a actualizar de inmediato las cinco noticias que tenemos preparadas para usted cuando son exactamente las 7 de la mañana. Tenemos estos titulares listos y dispuestos para que usted los pueda aportar en su teléfono, en su iPad, en lo que esté ocupando, a través de redes sociales. Los puede encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook y, por supuesto, el detalle de estas noticias en 24horas.cl. Y le damos la bienvenida a todos quienes se van sumando a nuestra sintonía. Siete con dos minutos, momento de actualizar las noticias policiales. Retomamos contacto con Fabián Collao. Fabián, te vemos. Exactamente, Carola. Muy buenos días nuevamente. Revisamos un homicidio que ocurrió en el sector norte de Santiago, en la comuna de Lampa, en medio de confusos hechos. Todo esto parte pasada a la una de la madrugada en la calle José Moure Rodríguez, cuando una pareja de ex polólogos estaban discutiendo. Esto se dio de tono. La verdad que se escuchaban muchos gritos por esa situación es que el padre de la joven sale a defender a su hija y apuñaló en algunas ocasiones al polólogo de ella. Por eso es que este joven queda atendido en el piso y pierde la vida al correr de los minutos. Sale el otro padre, el padre de la víctima, del joven que estaba fallecido, también para defender a su hijo y entre ambos comienzan a discutir y con un machete es que ataca al padre de la joven que había llegado en un principio. Queda muy herido con lesiones de carácter grave, de hecho es derivado hasta un recinto asistencial de la comuna de Lampa. Se encuentra fuera de riesgo vital, eso sí, el carabineros comenzó toda la investigación y confirmó que se encuentra detenido tanto él como el otro padre por las diferentes responsabilidades en que se encuentra herido por el asesinato, está imputado por el asesinato de este joven de 20 años mientras que el otro adulto está imputado por estas agresiones con este machete que mantienen heridas de carácter grave a la otra persona. La policía uniformada, laboratorio de criminalística de carabineros es quien estuvo realizando amplios peritajes en el lugar, también con la declaración de la joven involucrada de diferentes testigos para poder esclarecer estos hechos que la verdad que de igual manera están muy confusos hasta estos minutos por parte de carabineros. Vamos a revisar algunas declaraciones que tenemos al respecto. Una discusión entre una pareja, una expareja, en que el padre de la mujer agrede con un arma blanca al hombre y este resulta fallecido. El padre fallecido interviene por su hijo y agrede al homicida, resultando en este colección de carácter grave. Los detenidos, Víctor Manuel López Silva, de 47 años, quien está hospitalizado en dicho recinto asistencial de la comuna de Lampa, pero que durante esta jornada va a ser formalizado por el homicidio del joven de 20 años y Luis Alberto Sarabia Álvarez, quien es el padre del fallecido que estábamos comentando anteriormente y por esta agresión en contra del otro padre. También va a ser formalizado en las próximas horas, investigación que se encuentra en desarrollo, al igual de otra situación gravísima que ocurrió en el sector norte también de la región metropolitana, pero en la comuna de Quilicura. Ya revisamos las imágenes al respecto, porque un funcionario policial de la 49ª comisaría fue baleado por un grupo de delincuentes. Este carabinero, estamos hablando de un cabo segundo que pertenece a dicha unidad policial, a la 49ª comisaría, había salido de su turno, de su servicio, iba caminando rumbo a su domicilio y en Volcán Yaima, con Volcán Tupungato, fue interceptado por un grupo de delincuentes, los cuales se bajaron e inmediatamente, sin decir mucho, sin diálogo, percutaron varios disparos en contra de este funcionario policial, el cual estaba caminando de civil. Él quedó tendido en el piso, pero alcanzó a defenderse, percutó algunos disparos, lo que en definitiva determinó la huida de estos antisociales. Como pudo, llamó a sus compañeros de armas para que lo fueran a buscar y el helicóptero institucional llegó hasta una cancha que se encuentra al lado, a un costado de esta unidad policial, y fue derivado hasta el hospital institucional, donde está con heridas de gravedad, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. La investigación va en parte por el carabinero, eso es que se está investigando derechamente. Este funcionario policial pertenece a la sección investigadora policial de esta comisaría de Quiricura y aparentemente, por venganza, por los procedimientos policiales, porque aparentemente uno de estos delincuentes habría sido detenido por este cabo de carabineros, entonces por eso es que habrían ido, como se dice en la jerga delictual, a cobrar en contra de este funcionario policial cuando iba rumbo a su domicilio. Vamos a revisar algunas impresiones al rato. Tienen tres sujetos con vestimentas deportivas, esbozados en su rostro, y uno de estos le procede a intimidar verbalmente, sacando además un arma de fuego. Se lo ataca impactándole un proyectil en su clavícula. Puede uno de estos sujetos haber sido en algún momento determinado detenido por la labor que efectúa nuestro carabinero. Tienden tres sujetos. Como este uniformado se encuentra consciente, fue sometido a los interrogatorios por parte de los nueve de carabineros, estaría prácticamente descartada la teoría de un presunto asalto en contra de este funcionario policial. Todo indica a que sería una venganza, derechamente, en contra de él. Vamos a revisar más informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Providencia, específicamente hasta el Colegio Juan Pablo Duarte, porque durante la jornada de ayer alumnos de secto básico denunciaron agresiones en contra de un profesor que estaba de reemplazo en la clase de comprensión electoral hace solo cuatro días. Este maestro habría estado muy ofuscado, habría golpeado en el cuello a uno de los niños de secto básico, además a otro con un libro, también a un tercer niño lo habría empujado en contra de uno de los pizarrones e incluso también habría roto un equipo móvil de uno de los niños que estaba llamando a sus padres desesperados por esta situación que estaba ocurriendo este día de furia de este profesor de 28 años en el interior de esta sala de clases. De hecho, al momento del recreo, los dejó sin recreo para que no lo acusaran, pero uno de los chicos alcanzó a llamar a sus papás para poder denunciar la situación. El profesor ya se había retirado de su domicilio, por eso es que fueron hasta la comisaría respectiva, la décimo novena comisaría de Providencia y se constató las lesiones de nueve menores, siete niñas, siete niños, dos mujeres, las cuales se fueron derivadas hasta un recinto asistencial y están con heridas de carácter leve. Por eso es que este profesor, en definitiva, fue detenido durante esta jornada, va a ser formalizado. Revisamos parte de los antecedentes que nos entregó uno de los padres de los menores involucrados, de los menores afectados y también la policía uniformada. Agredieron a alrededor de nueve alumnos, nueve o diez alumnos del colegio Juan Pablo Duarte, del sexto B, donde a los nueve les hicieron agresión física y todo el curso fue una agresión psicológica, ya que no conforme con haberles pegado a algunos, los dejó encerrados a todos, sin tener recreo, sin poder tener comunicación, súper agresivo. Nueve menores de edad, en este caso, alumnos del establecimiento educacional, son trasladados al hospital Calvo Maquena para contratar lesiones y verificar la veracidad de los hechos. Es donde los nueve menores mantienen un carácter de lesión leve y es donde la fiscalía instruye la detención por parte de este profesor. Sebastián Ignacio Ramírez Herrera, de 28 años, es el profesor que se encuentra detenido en estos instantes, que está suspendido de sus funciones al interior del colegio Juan Pablo Duarte y sobre todo se va a estar muy alerta respecto a la situación judicial que va a ocurrir durante esta mañana en el Centro de Justicia con su audiencia de formalización de cargos, porque tanto para los alumnos, para los apoderados y también para los directivos del colegio, la verdad es que es inexplicable este día de furia del profesor que terminó golpeando a nueve alumnos al interior de este colegio de la comuna de Providencia, Carola. Realmente insólito, vamos a quedar muy pendientes, Fabián. Muchas gracias, buenos días. Y retomamos contacto también a esta hora con Héctor Safia para que nos cuente cómo sigue evolucionando la situación ahí en Autopista Central después de este accidente. Héctor, buen día. Buen día, Carolina, nuevamente. Así es, hemos permanecido acá en Autopista Vespucio Sur, muy cerca del cementerio metropolitano y de la calle General Velázquez, donde ya se ha normalizado lo que es el flujo vehicular producto de esta emergencia que se produjo cerca de las 6 de la mañana, donde 12 vehículos colisionan rumbo al poniente por las pistas de Autopista Vespucio Sur. Es un vehículo plomo, un Toyota Yaris, el que provoca este accidente cuyo conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol que termina perdiendo el control. Choca con la barrera central de contención y por efecto rebote termina colisionando con un taxi básico que iba con pasajeros rumbo al aeropuerto, que por supuesto iban bastante apurados, por cierto, para tomar un vuelo hacia el norte de nuestro país. Afortunadamente, ellos, todos los involucrados en este accidente, tanto los conductores como estos pasajeros, resultaron completamente ilesos. Sí, el conductor fue detenido, producto de conducir con bajo los efectos del alcohol y los vehículos, como lo decíamos, ya han sido retirados. Es una situación que se ha normalizado completamente, pero que por cierto generó algún tipo de alteración en el tránsito entre las 6 y 7 de la mañana, horarios que hemos estado, por supuesto, monitoreando esta situación. Tránsito completamente fluido en Autopista Vespucio Sur hacia el poniente y una emergencia superada sin lesionados, producto de este accidente que se produjo cerca de las 6 de la mañana, Carolina. Muy bien, Héctor, muchas gracias por la actualización, como tú bien lo decías al final del informe, sin lesionados, por suerte. Buen día. Buenos días. Viene Don Iván Torres y siempre nos trae buena música, además, por supuesto, del importante informe del tiempo. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Qué tal? Qué buena canción. Buena canción. Freddy Mercury, un campeón. Por supuesto. Cuénteme, ¿campeón en el tiempo también o no? Buenas temperaturas. Sí, qué bueno. La semana hemos estado con gotitas, qué quiere, qué no quiere, algunas gotitas por aquí, pero ya nada, importancia, temperaturas bastante gratas al fin y al cabo. Ayer un poquito más de 22, hoy nos disparamos 26 grados. Sí, pero raro, 22 sí, pero como con viento, nublado, o el tornado que quiere salir el sol, pero no sale. Y que goteen algunas partes. Bueno, en fin, pero hoy día ya esa situación está superada, hoy por lo menos. Cuéntenos de la capital, pero después le quiero preguntar por Valdivia, que me dijeron que estaba con chubascos esta mañana, me estoy viendo desde allá. Sí, así es, pero ya nada se sale. Vamos de inmediato a revisar el tiempo para el día de hoy. Ya lo habíamos adelantado recién, 26 grados, está despejado prácticamente, y hay escasas nubes, después queda parcial y se nubla a final del día. Ah, se van por un ratito nomás. Un ratito nomás. Así que, de todas maneras, la temperatura máxima es bastante grata y las nubes van a llegar ya a fines del día, se nubla la capital. Veamos de inmediato detalles para todo el país. La zona norte, la costa, hoy despeja en Arica, escasas nubes en Iquique, Copiapó, una máxima de 28, y la Serena está con niebla, pero va a despejar máxima de 19. Atención, amigos de Coquimbo y la Serena, al interior de esta región, esperamos temperaturas casi de 30 grados. Por ejemplo, en Combra al Bala. Vicuña también. Veamos de inmediato el próximo tramo, que está Valparaíso con cielo nuboso, está con pocas nubes, pero se va a nublar también a fines del día con 20 grados. Rancagua parcial, también Talca, Chillán, con nubes y con inserción nuboso, sin lluvia, máxima de 20. La región de la Araucanía, vamos de inmediato a ver esa información, con 18 grados en Valdivia, con chubascos en la mañana, después queda solamente nublado. O solo la misma situación, chubascos en la mañana, después queda nublado, sin embargo, en Puerto Montserrat mantienen los chubascos durante toda la mañana y en la tarde, ya solamente nubes. En Quellón, chubascos máximos de 12. Un poquito más al sur, en la región de Aysén, en Coyhaique, tenemos una temperatura máxima que no es muy alta, estamos hablando de 14 grados y el cielo nublado. Ahora Chile Chico, 17, en Puerto Natal, 17 grados, 3 en Punta Arenas, con algunos chubascos, y Puerto William también con algunos chubascos máximos de 11 grados. Los prósticos insulares, la isla Rey Jorge, territorio antártico chileno, ahí en la península antártica, 0 grados, abundantes nubes, archipiélago Juan Fernando, de Rapa Nui, abundantes nubes también, máxima de 15, en archipiélago 22, en Rapa Nui. Reiteramos que en Santiago esperamos una máxima grata, del día 26 grados, acá en el centro de Santiago, en el norte de Santiago, en Colina, por ejemplo, 27 grados. Se va a nublar, pero a fines del día, bastante grato. Sigue este viento, esta racha que hemos tenido, ¿no? No, va a estar más, va a estar dentro de los rangos normales, 10, 15 kilómetros, para allá tuvimos bastante fuerte en algunos sectores. Este sábado, 22 grados de máxima, día parcial, el domingo, lunes, martes y miércoles, en fin. Nubladito todo. Todos los días nublados y siempre tenemos la posibilidad cierta de que la precordillera, el día lunes, la noche, martes y la madrugada, registre algunos chubascos, pero en la precordillera, el sector sur de Santiago, por ejemplo, San José Maipo, Buin, podrían tener algunos chubascos, pero muy débiles. Pero chubascos, si ya estamos terminando el mes, la próxima semana llega noviembre y seguimos con gotitas que caen. Así es, gotitas. Bueno, en el centro de Santiago pueden caer gotas como ayer, pero el tipo nubosida, que siempre lo mencionamos, pero no tiene nada de importancia. Iván, yo sé que llegamos hasta el miércoles, pero ¿nos puede adelantar un poquito? Porque justo ahí después viene el fin de semana largo para muchos. Para muchos. No se ven lluvias en la zona central. Ya. Es lo que podemos adelantar. Ya. Por el momento. Bueno, vamos a estar pendientes entonces. Así es. Oigan, lo vienen a buscar. Con cara de frío, eso sí. Sí. Fuglado al estudio. Sí. ¿Fuglado? Está de ladito y te voy a dejar la ventana abierta. Oigan, la pregunta mayor es si se va a nublar en la noche. ¿Pueden caer gotitas? No, la gotita es muy diferente en chubasco. Vamos a explicar a ella. La gotita es de día, no, porque vamos a tener otro tipo de nubes, no vamos a tener más más, ¿sí? Ah, vamos. Que les vaya muy bien, ya vayan a justificar las gotitas. Corriendo, corriendo. Se van a conectar a Facebook Live. Nosotros, mientras tanto, le contamos lo que está ocurriendo en las calles a esta hora. Ojo, como se le hemos estado informando, dice la Unidad Operativa de Control de Tránsito con la colisión que hay en Américo Vespucio al Poniente antes de General Velásquez. También se refiere a semáforos apagados en la Unidad Operativa de Control de Tránsito y nos dice en Santiago están apagados los semáforos de las intersecciones, Alameda con Vergara de Gran Avenida con Central en el Bosque, de Pajarito con Vicente Reyes también y sin funcionar el semáforo de El Salto con Camino al Bosque de Santiago en Hueturaba. Parte de lo que ocurre en esta capital que ya empieza a amanecer como les decía Iván con algunas nubes que van a disipar durante el resto de la jornada y que vuelven durante la tarde. Siete con diecisiete minutos y vamos a ver lo que está ocurriendo en Facebook Live si justamente ahí están el hombre del tiempo y don Sebastián Marchand que nos cuentan cómo sigue la jornada y justifican estas gotitas de las cuales hablaba Iván antes que pueden caer durante esta jornada en la tarde de noche aquí en la capital y de la próxima semana en Precordillera que nos decía puede conectarse a través de facebook.com y 24horas.cl hágale sus preguntas póngalo en aprietos nosotros mientras tanto nos vamos a una breve pausa brevísima los dejamos conectados con Facebook Live y en los próximos días el gobierno dará a conocer su proyecto de reforma de pensiones la iniciativa se preocuparía especialmente por equipar las pensiones que reciben las mujeres nosotras queremos conversar sobre este y otros temas y para eso estamos en contacto ya con el economista Hernán Frigolet muy buenos días vamos a estar de inmediato con nuestro entrevistado pero antes queremos contextualizar lo que está ocurriendo respecto de las pensiones un proyecto que debería conocerse en estos días volver al sistema antiguo de pensiones y así elevar el mundo de jubilación es la opción que algunos chilenos pueden tomar desafiarse a las AFP y reintegrarse al viejo sistema de caja de previsión es una alternativa sin embargo que no está disponible para todos lo vemos en la siguiente nota en el 70 ya pasé a ser oficialmente funcionario de la Universidad Católica de Chile si en 1970 Héctor Ortega comenzó a trabajar primero como auxiliar y luego como encargado de biblioteca se afilió a la ex caja de empleados particulares y por 15 años pagó sus imposiciones llegó a un nuevo trabajo en 1985 y ahí cambió todo cuando fui a firmar el contrato me dijeron que eligiera una AFP y yo no quise porque dije yo quiero mi antiguo sistema ¿tuviste alternativa a decir que no? no, decía que no y queda sin trabajo y así pasaron casi 40 años llegó la edad de jubilación y casi fortuitamente se enteró que podía optar por volver al sistema antiguo comenzó los trámites buscó papeles y todavía sigue el proceso un sacrificio dice que vale la pena si estuviera por la AFP creo que son 200 mil pesos y si lo hago y logro que que todo llegue a buen puerto a buen término son como 600 mil pesos un cambio radical que llevó a casi 1500 chilenos el 2017 a dejarlas AFP y volver en el tiempo y en lo que va del 2018 más de 700 personas se desafiliaron para reintegrarse al ex INP hoy IPS personas que tengan cotizaciones anteriores a junio del 74 y que les dijeron que no tenían derecho a bono eso sí son desafiliables ¿y basta solamente una cotización antes de esa fecha? no basta porque los requisitos son precisamente tener imposiciones pagadas en alguna caja de previsión no tener derecho a un bono de reconocimiento y si lo tuvo que sólo aplique por cotizaciones posteriores a julio de 1979 cuando tú te desafilias el IPS te cobra una cotización que es igual a la cotización que se hacía en esa caja donde lo reingresaron y compara los números y dicen a ver pucha usted me debía 100 millones bueno en general oye las personas que cotizaron desde mayo del 81 les devuelven algo de plata y ese fue el caso de Eduardo una gran cantidad de hecho me compré un nautito con parte de ese dinero alcanzó a cotizar en una caja de previsión cuando comenzó su carrera como camarógrafo también lo obligaron a cambiarse al nuevo sistema hace pocos años y después de una fuerte caída en los fondos de pensiones se acercó a su AFP a pedir una respuesta la ejecutiva no sé qué cara me habrá visto que yo tenía de saber la noticia de haber perdido tanta plata que ella me me dice en forma silenciosa me dice ¿por qué no trata de ver si se puede cambiar al sistema antiguo? al igual que Héctor tuvo que pelear con la poca información la enorme cantidad de trámites y escasa orientación sin embargo lo consiguió con una compañía de seguro yo iba a sacar como 4 o 20 que eso era de por vida en cambio con el sistema antiguo la diferencia son más de 200 mil pesos una alternativa a la que pocos pueden optar una solución para tener mejores pensiones pero que se remonta a un sistema antiguo donde la cotización era mucho mayor al 10% y se cotizaba también para asignaciones familiares entonces la suma de pensiones sumaba al 20 y tantos por ciento en pensiones el promedio era 17 a 19% además se exigía un plazo mínimo de imposiciones por ejemplo 20 años y de no completarlo los trabajadores perdían su derecho a pensión un sistema que muchos añoran pero que responde a otra realidad corresponde a la lógica de esa época hoy día mirar el sistema de reparto con la mirada de esos años es un poco complejo ¿Puede optar al sistema antiguo? el instituto de previsión social tiene la información en www.ips.cl puede comprobar si cumple los requisitos para volver atrás con su pensión y justamente entonces queremos seguir hablando respecto de este y otros temas vamos a la entrevista a esta hora con Enan Frigolet que nos acompaña economista entonces que responde también justamente y quiero comenzar con esa pregunta para usted ¿es más conveniente volver al sistema antiguo? buenos días hola muy buenos días Carolina son situaciones muy distintas se desestructuró el sistema de reparto y volver a rearmarlo es una situación que requiere un arreglo institucional que no es fácil hoy tenemos una situación demográfica también en Chile que es difícil de hacerlo que funcione con la misma lógica que funcionaba antes porque tenemos una relación de población activa y población pasiva que está mutando muy rápidamente en esos años 70 más o menos la relación era de 8 trabajadores por cada trabajador pasivo que ya estaba jubilado y hoy esa relación está más o menos entre 4,5 a 1 y en los próximos 20 años vamos a llegar a una relación de 2,5 trabajadores activos por cada trabajador pasivo y ahí entonces la situación del reparto es más difícil de financiar y requiere cotizaciones más elevadas justamente hoy respecto de las cotizaciones viene en la prensa escrita que se habla respecto de este aumento este cargo adicional del 0,5% que se estaría cargando al empleador y así se llegaría a un 4,5% ¿es esa una de las mejores medidas para como usted bien decía tratar de compensar esta población activa respecto de la pasiva que crece de manera exponencial en nuestro país? A ver nosotros tenemos un sistema de capitalización y es individual donde cada quien acumula un fondo y la pensión de cada quien va a depender de ese fondo acumulado hoy por hoy lo que tenemos es una insuficiencia de cotización que es la que está explicando la mayor parte de las bajas pensiones que se están pagando hoy a eso se agregan problemas adicionales como la baja densidad es decir hay muchas contribuyentes al sistema que tienen lagunas y han cotizado menos cantidad de años para acumular el fondo y además tenemos una rentabilidad financiera de esos fondos que cada vez más baja más menos la regla nos dice que por cada 10 millones de pesos que yo logro acumular voy a tener 50 mil pesos de pensión es decir si yo junto 100 millones de pesos debería tener alrededor de 500 mil pesos de pensión ahora el problema es decir bueno cuántas personas pueden juntar 100 millones de pesos con la cotización actual eso es muy bajo con la elevar la cotización en 4% en 9 años más quiere decir que esos efectos recién se van a ver para los que jubilen en 50 años más justamente entonces con esta reforma que deberíamos conocer en estos días estamos mejorando las pensiones de quién en cuántas generaciones más y cómo hacemos para tratar de dar una pensión justa y que pueda servir para las necesidades que tienen hoy a quienes se están jubilando este año el próximo año en un sistema de capitalización si más o menos nuestro periodo de acumulación fuera entre 40 y 45 años es decir entrar a los 25 años ya formalmente al mercado laboral empezar a cotizar y estar a los 65 años en condiciones de cobrar ya el beneficio de la jubilación en el sistema de pensiones actual es más o menos el periodo razonable y ahí yo tendría que para obtener una pensión de alrededor de un millón de pesos tendría que tener un fondo acumulado de más de 200 millones de pesos y de ahí que ojalá las condiciones financieras se mantengan y tengan una rentabilidad que esté entorno al 4,5 o 5% anual para que ese millón de pesos se mantenga para todo mi periodo de vida restante entonces es una situación compleja en la cual nunca hay una certeza de que mi jubilación va a llegar a un cierto monto y que además se va a mantener entonces tenemos varias cosas que son difíciles para los pensionados de asimilar y de tener clara la película de qué es lo que va a pasar con ellos una vez que estén como jubilados para usted aumentar la edad de jubilación es una medida que se debería tomar y quienes también alegan y dicen bueno sí pero llega un momento en que uno ya no quiere más no quiere trabajar más quiere poder disfrutar de aquello que de alguna forma sembró durante todos sus años laborales exactamente todos los sistemas de pensiones se tienen que diseñar bajo la promesa de un contrato social en la cual todos los que entran a participar en el sistema tienen una regla clara que después de 40 años de cotizaciones y llegando la edad van a poder gozar de la jubilación recién hoy los que empezamos en el sistema y en eso me incluyo yo yo soy hijo de este sistema estaríamos saliendo a cumplir con esa promesa y antes de poder hacerla efectiva ya nos están proponiendo cambiarla es un poco injusto diría yo y corresponde a un mal diseño inicial del sistema este sistema de AFP fue mal diseñado inicialmente porque estableció una tasa de cotización extremadamente baja que impide tener un capital acorde con la expectativa de jubilación en función de los aportes que uno ha hecho en función de la remuneración que ha tenido en mi caso la tasa de reemplazo va a ser bastante buena porque en los primeros años recordemos que las rentabilidades del sistema superaban el 20% ahí hubo una situación anómala pero hoy los que están entrando al sistema y proyectado 40 años su situación en términos de tasa de reemplazo en el mejor de los casos está llegando a un 60% si es que tiene una densidad de cotizaciones completa y si es que en el camino no se enfrentan con ninguna crisis financiera como la que tuvimos en el 2008-2009 ahora crisis financiera o lagunas previsionales que son lo que generalmente afectan a las mujeres en nuestro país las cuales pueden tener tal vez un sueldo con el cual logran aportar durante una cierta cantidad de años pero tienen también periodos en los cuales o no trabajaron o no pudieron aportar al sistema durante periodos largos también eso como se suple bueno eso también es un mal diseño inicial del sistema porque a las mujeres lo que les ocurre es que les acortan su periodo de acumulación tienen 5 años menos de acumulación con respecto a un hombre y además tienen una expectativa de vida que es mayor por lo tanto acumulan durante menos tiempo y después desacumulan durante más tiempo y no habiendo un sistema de subsidio cruzado nadie les compensa esa situación entonces en manteniéndose un sistema de capitalización individual eso no tiene solución más que establecer un bono compensatorio que se financiaría con arcas fiscales o bien establecer otro mecanismo en el cual obtengan un premio en el cual ese premio se pague después una vez que se obtenga la pensión entonces no hay otra solución en un sistema de capitalización individual porque no cabe la posibilidad de establecer solidaridad intergénero de la acumulación de los hombres hacia las mujeres y generar ahí un fondo que sea más solidario y ahí no quedaría más que otra solución de o que cotizan más las mujeres o que se les aumenta la edad de jubilar si es que no hay un aporte de capital o un suple a la pensión posteriormente bueno es lo que se ve en otros países con los cuales nos tratamos de comparar a pesar de que las realidades son bien diferentes quiero llevarlo a otro tema la reforma tributaria cortito respecto de la posibilidad de discutir y votar este proyecto ahora o hacerlo en marzo hay preocupación por parte de la bolsa de comercio de la sofofa respecto de este aplazamiento para usted cuáles son los principales prejuicios de tener que hacerlo o las principales dificultades de tener que hacerlo el principio de próximo año a ver yo creo que es un tema muy candente es una reforma compleja en la cual efectivamente hay una situación que la reforma se agota en sí misma ¿qué quiere decir esto? por un lado se están reduciendo impuestos a un conjunto importante de la población desde el punto de vista de los ingresos que son aquellas contribuyentes que son de más altos ingresos van a tener una reducción en sus impuestos y eso está siendo compensado con el aumento de los impuestos que vamos a pagar todos los chilenos por la vía de los impuestos indirectos a través de tener una contribución mayor a través de nuestro consumo entonces es una reforma en la cual el beneficio de pocos se financia con una carga tributaria que vamos a soportar muchos entonces esa discusión yo creo que es lo que está en el fondo y por otro lado hay un problema de sostenibilidad financiera en la cual la medida que más recauda es el establecimiento de la boleta electrónica y al parecer las cifras que se están poniendo en términos de reducir la evasión por esa vía son muy optimistas y tendrían un problema de financiamiento de la reforma en términos de que los mayores gastos son ciertos porque son impuestos que se van a dejar de pagar y por otro lado la recaudación más importante puede tener un problema de rentabilidad desde el punto de vista de que esa estimación de la evasión esté en niveles del 50% o tal vez menos y eso generaría un problema de financiamiento del proyecto y yo creo que por eso la discusión va a ser más bien larga hay que visualizar todo esto y los diputados yo creo que tienen que tener más información y más certeza de lo que está puesto en el informe financiero bueno vamos a estar muy pendientes por supuesto ahí de lo que ocurra sobre todo también cómo va a afectar esto a los emprendedores y a los microempresarios enán fricolet muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana buenos días muy buenos días carolina que estén muy bien igualmente 7 con 37 pasamos a otro tema promover la actividad física y así enfrentar los altos índices de obesidad en nuestro país bueno eso es parte del programa que está lanzando el ministerio del deporte de que se llama espacios abiertos con distintas intervenciones urbanas aquí en la capital Dani Linares nos va a contar más al respecto Dani cómo estás haciendo ejercicio ya o todavía no pero por supuesto por supuesto llegué mucho más temprano ya me cambié de ropa ya me puse traje ya porque ya estuve pedaleando aquí desde las 6 de la mañana el trope y la ducha y el terno alentando a todas las personas que están haciendo deporte hasta ahora la ministra que nos acompaña todo rápido todo rápido todo fue muy rápido así que estamos aprovechando estos espacios abiertos que han llevado adelante el ministerio del deporte está la intendenta aquí también la ministra vamos a darles una pausa un respiro yo creo que nunca le había caído tan bien el día de hoy porque le voy a hacer que se detengan en el PP a Leo cómo está ministra cómo le va bien muy contenta que hicimos hoy día lanzar este programa despertando a todos los chilenos motivándolos a hacer actividad física porque con espacios abiertos queremos promover cierto la actividad física queremos generar conciencia de la importancia que tiene para nuestro cuerpo para nuestra salud y que el deporte se convierta en algo de la vida cotidiana ese es el llamado importante que queremos hacer hoy día y al lanzar este programa de espacios abiertos donde lo que vamos a hacer es que en las plazas y parques llevar talleres para que todas las personas puedan acceder a una clase como esta de spinning en una plaza cerca de su casa hacerlo fácil no ministra porque teníamos estos talleres el ministerio cuenta con estos talleres pero en recintos cerrados en comunidades que finalmente algunos no se enteraban o no se querían dar por enterados y no participaban pero aquí ya van a tener la posibilidad se van a poder acercar en lugares de harto tránsito porque aquí estamos en el paseo banderas pero esto se va a repetir por ejemplo en el faro en la serena también en viña del mar así es lo que queremos hacer es que una vez al mes hagamos una intervención urbana como esta sorpresa en lugares emblemáticos que son centros neurálgicos donde pasa mucha gente y mucho flujo de personas y ahí dar a conocer el calendario de cómo vienen las actividades del mes entonces dónde en qué parques en qué plaza ahora este mes vamos a estar en 18 plazas y parques de la región metropolitana en otras también en regiones pero esta es la forma en que queremos necesitamos nosotros combatir la obesidad y el sedentarismo estamos en un podio que no queremos estar segundo lugar después de Estados Unidos todos los países de la OCDE entonces acá tenemos que meter una inyección de energía de motivación y por eso nos tomamos el paseo bandera esta mañana instalados aquí en bandera con Agustín haciendo deporte la ministra la intendenta también llegó temprano no voy a decir que hay una autoridad que llegó recién que está pedaleando pero bueno TVN salvándolo se ríe solo te va a ir salvándolo la importancia de poder utilizar estos espacios del aire libre bueno aquí tenemos este paseo que afortunadamente se rescató para el tránsito de las personas y también sirve para este tipo de actividades si la verdad es que feliz con la iniciativa del ministerio del deporte es que el presidente Piñera nos pidió poder ayudar a que la gente pueda acceder a hacer deporte y efectivamente en espacios abiertos de nuestra ciudad así que no hay ninguna excusa todos van a saber dónde pueden hacer deporte y lo cierto del llamado es que no es necesario ser deportista yo no soy una gran deportista pero podemos ir de a poquito partiendo para poder entrenarnos y poder tener una vida más saludable y eso es lo que busca este programa la profesora le está sacando el jugo de repente pide más no es que la verdad que yo pensé que era una clase de entrenamiento inicial pero nos está reventando la profesora está ahí con mucho entusiasmo y pediéndole más a todos los participantes incluyendo al ministro de salud que también está ahí pedaleando aquí en una esquina ministro cómo le va buenos días hola buenos días con entusiasmo aprovechando de hacer deporte así es muy importante que combatamos la obesidad para tener una población más sana hay que dar con el ejemplo y darle todos los días hacer deporte hecho tenido sano para la mente uno empieza a trabajar más energético todas las ventajas de estar en hacer deporte y ocupar las calles los espacios públicos muchas gracias ministro por esa palabra un poquito aliento mientras estaba pedaleando pero ahí está la iniciativa espacios abiertos carola para poder disfrutar la ciudad y hacer deporte utilizar estas instancias y así evitar por cierto el sedentarismo que sin duda agobia en nuestra población cada vez índices mucho más altos lo decía la ministra estamos en un podio que no deberíamos estar y no queremos estar y es por eso que están estas actividades solo para despedirme un dato aquí en adelante también los domingos los días domingos el estadio nacional se va a abrir y se va a transformar en un parque abierto para que la gente pueda también hacer deporte actividad física y utilizar ese espacio que a veces solamente se ocupa para los partidos esos días donde hay encuentros deportivos Dani que buena iniciativa de verdad que aunque nosotros estemos sentaditos acá sin movernos del escritorio da ánimo y energía a ver como se puede empezar la mañana y el día entonces de manera entretenida y además con energía distinta que importante hacerlo pero no solamente un día no solamente un día porque estaban las cámaras ahí mantenerse en el tiempo Dani muchas gracias pedaleando de vuelta al canal chao que estén muy bien chao justamente vamos a poder tomar relación respecto a lo que veíamos ahí nuestro país como el segundo con mayor índice de obesidad respecto de lo que son las naciones de la OCDE y el presidente de la república Sebastián Piñera anuncia este jueves un proyecto de ley nacional del cáncer estamos con la senadora Carolina Goit para hablar justamente sobre este tema y así halló el vínculo porque dentro de los causales que tenemos en nuestro país que podrían llevar a tener cáncer está dentro de los más importantes y los índices más altos el tabaquismo cuando el 40% de la población declara que fuma pero también la obesidad entonces senadora muy buenos días gracias por acompañarnos estamos al debe respecto de un montón de cosas de esta enfermedad pero es la prevención uno de los puntos fundamentales trata de tocar este nuevo proyecto de ley ese punto particular lo primero es que la ley nacional de cáncer es una propuesta en la que venimos trabajando hace más de 5 años que surge de las organizaciones de la sociedad civil de pacientes el mundo médico y por lo tanto que hoy día el presidente diga en realidad es necesaria una ley nos parece que es un paso importante esperamos tenerla en el parlamento lo antes posible porque uno dice que es más prioritario que el cáncer no solo la prevención en nuestro país cada hora cada hora que pasa mueren 3 personas de cáncer y al menos lo que nos dicen los especialistas es que una de esas personas no hubiera muerto si hubiera tenido acceso a un tratamiento entonces uno dice ¿qué puede ser más importante? cuando tú ves determinados cánceres por ejemplo en el cáncer de páncreas que no está en el auge el 80% de las personas están condenadas a morir porque no tienen acceso a un tratamiento el 20% que tiene los recursos o que está en el sistema privado puede hacerlo eso es algo que no podemos seguir sosteniendo como país Senadora y cuando hablamos por ejemplo de los tratamientos de los medicamentos oncológicos que también muchas veces son carísimos ¿cómo este proyecto pretende tratar de colaborarle a todos aquellos que no tienen el acceso que no tienen la posibilidad para poder salir adelante y poder luchar contra esta enfermedad? Lo que hace la ley nacional de cáncer es justamente ordenar nuestros esfuerzos tomar la prevención la detección precoz que es fundamental o sea un cáncer detectado a tiempo es un cáncer que habitualmente se puede sanar el acceso a fármacos oncológicos el acceso en todo el territorio nosotros tenemos el Instituto Nacional del Cáncer aquí en Santiago pero queremos un instituto similar en la zona norte en la zona sur el apoyo integral lo que nos dicen muchas veces las personas y a propósito del trabajo que hemos estado haciendo es que se sienten solas la posibilidad de que no te discriminen en tu trabajo avanzamos con la licencia para los niños para los papás que tienen niños con cáncer el SANA que es una maravilla pero era algo fundamental la colaboración público-privada que eso es un punto para nosotros central este es un desafío de tal envergadura que no lo puede solucionar solo el Ministerio de Salud y ahí necesitamos facilitar el aporte de empresas por ejemplo para fortalecer los centros de cáncer esto es de alguna manera como el Estado asume esto como prioridad está la obligatoriedad de tener un plan nacional de cáncer que se actualiza cada cuatro años y por supuesto otorgar los recursos para que se pueda implementar Senadora justamente ese punto es el que quería tocar usted como una luchadora y sobreviviente de esta enfermedad además originaria de regiones ¿cómo se ve esto y cuáles son los esfuerzos reales que se puede hacer en regiones? tantas personas que lo sufren el cáncer en los extremos de nuestro país y no tanto en los extremos y tienen que llegar a la capital sí o sí para ser tratados en eso no puede ser nuestro país no puede seguir manteniendo no reaccionando frente a la inequidad que hay en cáncer porque efectivamente es distinto que tú te enfermes de cáncer en porvenir o que lo hagas en el norte en una localidad rural hay que lo hagas acá en Santiago o que lo hagas en el sistema público o en el sistema privado entonces aquí lo que decimos esas inequidades son las que queremos enfrentar con un sistema que está articulado donde se planifica el equipamiento no vamos a solucionar los problemas de un año para otro pero sí poner la prioridad a ver Senadora pero si este proyecto lleva cinco años esperando poder ser discutido en el Congreso ¿cuál es la piedra de tope? porque usted bien lo dice y parece tan lógico y tan de perogrullo que sí es una prioridad bueno lo que necesitamos es la firma del presidente lo que comprometió el día de ayer dijo luego en poquito tiempo lo vamos a presentar lo que queremos es que eso sea lo antes posible porque de verdad nosotros hemos estado en hartos debates durante estos días en el Parlamento pero lo que necesitamos es la firma bueno ahí es donde uno dice estos deberían ser los temas prioritarios y por eso además nos estamos organizando para visibilizar desde la sociedad civil la importancia de avanzar en esto de hecho tenemos convocada una marcha familiar que va a ser un gran acto lo queremos hacer con alegría convocando a todos están ahí las organizaciones de la sociedad civil encabezando bueno la corrida del cáncer este mes esta marcha la vamos a hacer el 18 de noviembre vamos a partir de la Plaza Italia así que convocamos acá a todos yo convoco al ministro de salud que se sume también está Bruno Nervi que el oncólogo que ha encabezado un consejo asesor están trabajando en el plan pero necesitamos que esto no quede invisibilizado que la gente que hoy día enfrenta un cáncer diga no estoy solo efectivamente aquí el Estado de Chile en forma permanente por ley se va a preocupar de este tema como prioritario Senadora Cortito ¿cuáles son los plazos que manejan ustedes? ¿cuál ha sido la respuesta que han visto? ¿se ha reunido con autoridades de gobierno? ¿qué es lo que le dicen? ¿hasta cuándo? porque aquellos que nos están viendo necesitan un poco organizar cómo viene el asunto mira en esto no hemos demorado tanto porque no podemos tramitar el proyecto sin la firma del presidente porque implica recursos públicos eso es muy importante la propuesta la hicimos hace cinco años el texto está ayer el presidente nos dijo que iba a respaldar ese proyecto ese texto esperamos tenernoslo en el parlamento ojalá antes de fin de año y nosotros tenemos el compromiso de todos los parlamentarios para tramitarlo para respaldarlo con celeridad en esto no nos podemos seguir demorando porque que lo hagamos dependen vidas que podemos salvar absolutamente vamos a seguir muy de cerca esa información senadora ojalá que así sea y que puedan darle respuesta lo antes posible a todos aquellos que lo esperan muchas gracias por venir a conversar con nosotros buenos días 7.48 minutos a esta hora vamos a ver lo que ocurre en las calles cortito con gestión les contamos en avenida médico Vespucio al norte entre avenida El Valle y Tobalaba alta con gestión también por ruta 5 al norte entre el parrón y Santa Isabel con esa información y esas imágenes brevísima pausa ya estamos de vuelta descubre hoy los nuevos modelos Kia Sorento y Kia Sportage Special Pack edición limitada Kia the power to surprise les comentábamos al principio del programa lo que ocurrió en China este ataque espantoso a un jardín infantil vamos de inmediato con Ignacio Martirene que nos tiene esa y otras informaciones Ignacio buenos días que tal cara muy buenos días una noticia realmente terrible que una vez más sacude a China porque no es la primera vez que pasa en un jardín de infantes con un ataque tremendo contra niños en este caso una mujer hirió con un cuchillo a 14 pequeños en un preescolar en la provincia de Sichuan en el suroeste de China la agresora de 39 años utilizó un cuchillo de cocina para atacar a los estudiantes mientras regresaban al aula después de realizar unos ejercicios matutinos según informó la oficina de seguridad pública del distrito de Banan en la ciudad de Chongqing en su cuenta oficial de redes sociales después que la policía acudió al lugar los niños fueron evacuados para recibir atención médica la mujer que perpetró este ataque fue detenida y la policía inició una investigación la noticia igual está todavía en desarrollo porque esto ocurrió en las últimas horas no hay mucha más información sobre el hecho ni tampoco imágenes claras del lugar que se hayan difundido hasta el momento pero como te decía Caro un hecho terrible que no es la primera vez que ocurre en China y que genera gran conmoción porque estamos dando el niño cuesta poder entender absolutamente cuáles son las motivaciones y claro obviamente no se saben también las causas todavía de este nuevo ataque y se están investigando vamos a Estados Unidos nuevamente para hablar de los últimos detalles sobre estas amenazas recientes con paquetes enviados con explosivos a distintas personalidades evacuaron Caro en la noche de este jueves las oficinas del Time Warner Center en Nueva York por dos paquetes sospechosos que resultaron finalmente ser una falsa alarma la alerta se produjo luego del envío de 10 paquetes con explosivos a personalidades demócratas y a la cadena CNN en los últimos días la policía neoyorquina realizó anoche este desalojo parcial del centro comercial Time Warner Center edificio anexo además a la sede de la CNN que había sido evacuada hace dos días por recibir uno de estos tantos paquetes con explosivos la situación se produce en un contexto de gran nerviosismo en la gran manzana donde las autoridades han extremado las medidas de seguridad luego del envío de varios paquetes con bombas a líderes y figuras vinculadas al partido demócrata y a la propia cadena CNN y principalmente todos detractores de Donald Trump y de su gobierno tras el desalojo parcial de este centro comercial la policía informó que no se trataba de nada peligroso este jueves el alcalde de Nueva York Bill de Blasio y el jefe de policía local James O'Neill confirmaron que hasta el momento fueron interceptados un total de 10 dispositivos explosivos todos fueron hallados en distintos puntos del país aunque la mayoría se concretó en la ciudad de Nueva York también en Washington en la oficina de Barack Obama también en Delaware en la casa de en general en la costa este la costa este nota americana sí recordemos que los últimos casos fueron los de ayer los de Joe Biden ex vicepresidente demócrata y también el paquete que le llegó al actor Robert De Niro a su restaurante y productora en la zona de Tribeca en Nueva York también De Niro un gran crítico público del presidente Donald Trump y de su gobierno esto sigue generando obviamente conmoción y alarma en los Estados Unidos y los dirigidos a CNN van con el nombre de John Brennan que es también exdirector de la CIA con lo cual también se puede asociar o se podría asociar por ahí respecto de las distintas teorías que existen sobre estos casos y otro de los afectados fue un ex fiscal del gobierno de Obama también o sea que en realidad si son todas personas vinculadas al sector demócrata y también que son contrarios al actual gobierno lo que ha generado también esa polémica política en medio de la campaña para las elecciones legislativas del 6 de noviembre y el presidente de Estados Unidos Donald Trump cambiando de tema estudia aprobar el cierre de la frontera sur a los inmigrantes centroamericanos que soliciten asilo esta medida es analizada ante el avance por México de la caravana masiva de miles de inmigrantes hondureños que quieren llegar a Estados Unidos y que Trump ha cuestionado duramente en los últimos días luego que el Pentágono además confirmara el envío de 800 militares adicionales a la frontera con México para sumarse a la Guardia Nacional la ley estadounidense ampara a los inmigrantes que solicitan asilo pero Trump pretende suspender esta norma para los centroamericanos aduciendo motivos de seguridad nacional Fernando Haddad recortó la distancia con Jair Bolsonaro a solo 3 días de la segunda vuelta en Brasil la distancia de 18 puntos porcentuales a favor del candidato de ultraderecha se redujo a 12 de acuerdo a la última encuesta de Datafolia según el último sondeo Bolsonaro retrocedió al 56% de intención de voto mientras que el candidato del PT alcanzó 44% el diario O Globo de Brasil señaló que los movimientos se dieron por encima del margen de error que es de 2 puntos más menos según estos últimos sondeos y este próximo domingo obviamente tendremos una transmisión especial en TVN y 24 horas sobre todo lo que ocurra en Brasil con nuestros enviados especiales a ese país muy bien Ignacio muchísimas gracias por supuesto que vamos a estar ahí con todos los detalles de estas elecciones en Brasil buenos días buen fin de semana igualmente gracias y nosotros ya cuando son las 7 con 59 estamos comenzando a despedir lo que es esta mañana tu mañana de casi ya la última semana de octubre nos queda tan poquitito para que termine el mes esperamos que tenga una muy pero muy buena jornada nosotros nos reencontramos en canal 24 horas siga ahora con el matinal en TVN con el auspicio de Universidad de la Frontera hemos presentado tu mañana de 24 horas